Hola a todos, aquí estoy un día más con una nueva entrevista para el bichólogo. Yo tengo el placer de contar con Aldo Brunetti, que es emprendedor, es el creador o fundador de la empresa CianoAlga y todo un experto en microalgas. Bienvenido Aldo, un placer tenerte por aquí. Mucho gusto, buenos días a todos y es un placer poder hablar contigo Nacho y buenos días a todos. Muchas gracias, es genial tenerte aquí, además tu disponibilidad ha sido súper rápida, normalmente me cuesta más organizar las entrevistas, pero contigo ha sido súper seguido, así que perfecto. Vamos ahí al lío. Tú eres biólogo marino y tengo muchos seguidores que me han preguntado mucho sobre biología marina, que como se sale un poco de mi área de experiencia, pues quiero que nos cuentes un poquito en qué consiste esto de la biología marina y cómo se diferencia de otras ramas de la biología. Vale, la biología marina es una rama de la biología, como has dicho tú, y que consiste en el estudio científico de las especies, plantas, organismos que se localizan en el ecosistema acuático. Eso es lo que se ocupa la biología marina. Y es importante mencionar y tener claro que la mayor parte de nuestro planeta está formado, conformado por agua. Y entonces la biología marina estudia no solo el ecosistema marino, sino también los organismos que viven en los océanos. Esta rama de la biología, pues, entra sin margen los siguientes parámetros, como por ejemplo fenómenos biológicos, igual que fenómenos geológicos, oceanográficos y atmosféricos. Y está conformado por todo lo relacionado con los paisajes submarinos. Aunque tengamos que diferenciar un poco la oceanografía de la biología. La biología marina se ocupa más de estudiar los organismos de la costa y la oceanografía, en este caso, se ocupa más de estudiar los fenómenos químico-físicos de las corrientes marinas y, sin embargo, también de los organismos marinos. Y luego, pues, la biología marina, sin diferencia de las demás ramas, porque, bueno, mientras las demás ramas de la biología están enfocadas más en estudios moleculares bioquímicos sobre las especies o la investigación sobre posibles curas sobre el cáncer. La biología marina, como he dicho anteriormente, se ocupa del estudio, no de los organismos, del ecosistema acuático, el costero. Y eso es, digamos, la biología marina. La verdad que es una descripción muy amplia y muy completa. Así, muy bien resumida. Muchas gracias. A mí siempre me ha encantado el mar y lo que pasa es que, como soy de Extremadura, tierra de secano, pues me decanté por la biología normal. Pero si no, si hubiese tenido mar, seguramente le habría hecho un tiento a la biología marina, porque la verdad es que me encanta. Supongamos ahora que ya que la gente sabe más o menos lo que es la biología marina y dice, ostras, yo me quiero dedicar a esto, ¿cuáles serían las principales salidas que tendrías? Aparte de ser emprendedor, como en tu caso, ¿no? Pero bueno, otras salidas que deberían tener. Pues hay muchas salidas estudiando biología marina, que ahora mismo es una especialidad en España, a diferencia de Italia, que es una carrera aparte, la biología marina. Puede entrar en varios, hay varios campos laborales. Por ejemplo, el 90% de la gente entra como investigador. Entonces, se puede quedar tanto en organismos públicos como privados, en la universidad también. Y luego, pues también en institutos relacionados con la biología marina, con la oceanografía. También en el servicio público, en el ministerio, sobre todo en el organismo de biodiversidad. Y luego como asesores también. Y de asesoramiento, de consultoría, pueden entrar los biólogos marinos. Aparte de tener un trabajo de campo, de investigación en barcos tecnográficos o de buceo, directamente, ¿no? Yendo a recoger, recolectar muestras para determinadas empresas privadas, donde luego entran en juego también bioquímicos, biólogos moleculares, para poder estudiar determinados aspectos bioquímicos. Entonces, el biólogo marino, en este caso, tendría un trabajo de campo. Y entonces, eso son más o menos las salidas, ¿no? De los biólogos marinos. Muy interesante. La verdad es que entonces a mí me habría venido estupendo, porque yo soy muy de campo, así que yo soy todo lo que sea ir ahí a... Y lo de buceo también me habría encantado. Llevo años para sacarme el curso de buceo y al final nunca lo he hecho. Y bueno, cuéntanos un poco qué es lo que te llevó a ti a emprender, ¿no? Porque claro, tú has dicho que el 90% de la gente entra como investigador, ¿no? ¿Qué es lo que te impulsa a ti a salir de la investigación y a buscarte un poco tu camino por el mundo del emprendimiento? Sí, yo creo que cada vez es un mundo más competitivo, cada vez resulta más complicado, ¿no? Hacerse un hueco dentro del sector de la biología. Y eso principalmente ha sido el motivo que me ha llevado a emprender. Creando así una empresa enfocada no solo a la biología, sino a la investigación y a la innovación. Entonces, como no se encontraba, digamos, un trabajo bien remunerado y a día de hoy era bastante complicado, pues entonces he pensado en montar una empresa de lo mío y poder investigar para mí mismo. Es decir, para mi empresa, entonces, ¿quién será mejor pagado que yo mismo trabajando para mi empresa? Y entonces eso ha sido uno de los motivos que me ha llevado a emprender. Fantástico, por una buenísima razón. Es verdad que hoy en día la cosa está muy complicada en muchos niveles, aunque es verdad que hay muchas salidas laborales, ¿no? Pero también hay muchas competencias. Entonces, la verdad es que el emprendimiento a mí es una salida que siempre me llama atención, que me gusta y de la que hablo mucho aquí en el blog. Intento que haya gente como tú, ¿no? Que además demuestra que no solo se puede emprender, sino que vas a emprender de lo nuestro, ¿no? Y bueno, ya que nos has comentado un poquito de tu empresa, ¿no? Ciano Algae, cuéntanos qué es y qué haces exactamente en Ciano Algae. Bueno, Ciano Algae es una startup en acción con la idea de poder desarrollar nuevos productos a partir de microalgas. Es una empresa joven formada por especialista y experto en el sector de las microalgas. Entonces, no solo tenemos biólogos marinos, sino bioquímicos, biólogos moleculares. Y la interdisciplinidad o un equipo interdisciplinar es la clave del éxito en este caso. El éxito no está formado solo por personas especialistas en microalgas, porque te dan una visión, ¿no? De las microalgas muy concreta. Pero tener un equipo interdisciplinar, pues te permite tener una visión más amplia y te permite poder llegar más lejos. Y eso es lo que es Ciano Algae. Muy interesante. Yo también soy súper fan de los equipos multidisciplinares. A mí me gusta lo mío, pero me encanta ver otros puntos de vista distintos y las cosas nuevas que surgen, ¿no? Cuando juntas esas dos formas de ver la vida totalmente distintas, pero que luego encuentran un punto común. Surge algo como, por ejemplo, en este caso Ciano Algae, ¿no? Y cuéntanos cómo surge un poco esa idea, ¿no? De empezar a trabajar con microalgas, ¿no? Que al final la gente oye algas y piensa o en el mar o en el sushi. Entonces, es un poco más. ¿Cómo se os ocurre a vosotros buscar ahí vuestro modelo de negocio o vuestra forma de trabajar con microalgas en concreto? ¿Y por qué con las microalgas? Temativo. La idea surge principalmente porque encontré un problema en el sector de la agricultura. Entonces, como biólogo marino, siempre me ha gustado la principatoria, el centro de agricultura, los centros de agricultura en general, y vi que había un problema en el sector de la agricultura. En cuanto cada vez se utiliza más el pláncton capturado en Chile, transportado desde Chile hasta Europa, y luego mezclado con hormonas y sustancias prácticamente trabajadas en laboratorios sintéticas, y eso ha permitido, permite, ¿no?, engordar, por ejemplo, los peces de agricultura en poco tiempo, pero cambiando prácticamente la textura del pez, en este caso, de la alubina y de la dorada, y además con hormonas, y eso perjudica no solo los peces, sino también la salud humana. Entonces, hemos empezado a utilizar las microalgas, que son ricas en omega 3, omega 6, proteínas, minerales, vitaminas, 19 aminoácidos, y hemos visto, experimentando en Italia, en este caso, en el centro de agricultura, hemos visto que los peces pueden cortar en menos tiempo respecto a lo que se utiliza a día de hoy, y además no perjudica la salud de los peces, y tampoco perjudica nuestra salud a largo plazo, porque directamente o indirectamente lo que hacemos con la alubina y con la dorada es comer plonas, o sea, no las comemos. Y entonces, si podemos utilizar un complemento alimenticio, saludable, natural, sin aditivos, excipientes, dejar de utilizar hormonas, eso nos beneficia a todos, a los peces y a nosotros. Totalmente de acuerdo, la verdad que hoy en día la salud, cada vez hay que cuidarla más, tenemos ahí, no nos damos cuenta que muchas veces todas las cosas que hacemos terminan volviendo a nosotros de alguna manera, y tanto usar tantos antibióticos y tantas pesticidas y tantas cosas así, nos puede a veces llevar a olvidarnos un poco de que todo es al final de caso con nosotros, y que cuanto más, de forma más natural hagamos las cosas, siempre va a ser mejor. Bueno, y supongo que montar una empresa como es Ciano Algae tiene que ser algo bastante complicado, es decir, cuando sales de la carrera yo por lo menos salí de biología y ni idea de cómo se montaría una empresa. ¿Qué hiciste tú un poco para formarte y para saber qué camino seguir para montar una empresa, una startup como es Ciano Algae? Pues llevo estudiando las microalgas muchos años, hice un máster también, aparte de la carrera, en biología, en especialidad en biología marina, también hice un máster aquí en la Universidad Autónoma de Madrid en biodiversidad, y luego estuve en varios congresos, cursos de formación, otorgados algunos por el IPC, en el Centro del Instituto Tecnológico de Canarias, especializado en microalgas, también el BEA, que es el Banco Español de Algas, Centro de las Palmas de Canarias, y todos estos cursos me han llevado, me han permitido especializarme más en el sector de la microalgas, y eso es lo que he hecho a día de hoy. Y en cuanto a cómo montar una empresa, cómo desarrollar planes de negocio y todas estas cosas, ¿cómo has ido aprendiendo? ¿A base de cierto error? ¿Has hecho también algún curso o algún tipo de formación, mentoría, asesoría, alguna cosa así? Pues para lo que lleva el proyecto, la parte teórica, hasta llegar a la realidad, cómo se monta una empresa o un business plan, pues se lleva a través de muchísimo esfuerzo, paciencia y perseverancia. Esto digamos que son las tres, las bases para poder desarrollar una, bueno, para desarrollarte dentro de una empresa, es desarrollar un business plan en condiciones. Los inicios son siempre difíciles, entonces porque te encuentras con muchos obstáculos, no solo de la administración, sino también en parques tecnológicos, porque las microalgas son un fenómeno nuevo, que están en auge, entonces no todo el mundo está especializado o conoce este tipo de sector, y entonces muchas veces ni siquiera encuentras apoyo desde el punto de vista, ¿no?, de los parques tecnológicos que hay en España. Y entonces tener un equipo válido, especializado en determinados sectores de business plan, mentores que pueden poner la comunidad de Madrid, eso nos ha ayudado en este caso a desarrollar un business plan en condiciones, especializado en este sector. ¿Nos podrías contar un poquito ese viaje que has hecho, desde la idea teórica, desde que te dices cuenta que había un problema en el sector, hasta que montaste Cienoalga, ¿eh? ¿Nos podrías contar un poquito, así muy resumidamente, ahí con unas pinceladas, cuál fue el proceso, ¿no?, de pasar de la idea a la realidad, ¿no? O sea, que nos has contado que han influido mentores, que han participado por la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Cuéntanos muy resumidos, si no te quita mucho tiempo. Los principales, bueno, o sea, lleva todo eso, la parte teórica, le hemos, bueno, la parte teórica está siempre muy bien tenerla, pero a la práctica, ¿cómo se pone en papel? Se pone en papel a través de cursos que hemos podido hacer, otorgado por la Comunidad de Madrid, porque nos han seleccionado como mejor empresa innovadora en el sector de, bueno, en el sector de la biología, entonces eso nos ha permitido poner por escrito prácticamente la idea. Entonces nosotros contamos la idea y los mentores que nos enseñaron nos ayudaron a escribir prácticamente el business plan y poner en papel prácticamente todo lo que queremos hacer. Siempre gracias al nicho que encontré en el tema, en el sector de la agricultura, que luego lo hemos diversificado y en otros sectores eso nos permite también ser muy dinámicos, porque no nos enfocamos solo en un sector, sino que nos podemos enfocar también al tema de cosmética, alimentación humana y también estamos investigando algunas microalgas para el sector de la medicina. Entonces, una vez que encontramos un nicho, nos podemos diversificar perfectamente a otros sectores, porque no solo en la agricultura, los peces se pueden beneficiar de eso, sino también de nosotros mismos, como he dicho anteriormente. Entonces, esos complementos en el tema de la alimentación humana nos vienen muy, muy bien, porque cada vez se intenta comer mejor, se intenta comer sano, y entonces los complementos alimenticios con base de microalga nos vienen muy bien para poder seguir unos parámetros saludables. Y luego en cosmética, porque hemos visto también que la microalga tiene un alto componente antioxidante, entonces, y a través de algunos estudios hemos visto que los antioxidantes absorben mejor por la piel que tomándolos como complementos alimenticios. Entonces, todo eso lo hemos trasladado al papel a través de la Comunidad de Madrid y nos ha ayudado a poder lanzar la empresa. Fantástico. Me encanta, me encanta, insisto mucho en que nos contases ese camino, porque muchas veces se vende la idea de que el emprendimiento es como, bueno, la solución a todo. Si no encuentras trabajo, emprendes, yala, y parece que todo el mundo puede hacer una empresa de la nada y que todo el mundo va a saber hacer una empresa. Y no, es verdad que, como tú has dicho, los inicios son duros, es un camino largo y hay que tener las cosas muy claras, dando pasos muy seguros. Y ahí sobre todo hay que tener una buena idea, ¿no? Descubrir ese nicho que tú comentas y que sea adecuado y validar la idea, ¿no? Porque al final tú puedes tener una idea genial, pero que a lo mejor luego no tiene utilidad, ¿no? Entonces, me parece muy bueno ese pequeño viaje que nos has hecho a lo largo de la historia de la creación de tu empresa, ¿no? También nos has hablado que has tenido o habéis tenido que enfrentar a problemas durante esos inicios, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos a los que te enfrentaste para montar tu startup? Pues los principales retos en estos años y en estos tres años han sido, sin duda, la administración y la burocracia. Montar una empresa en España es bastante complicado desde el punto de vista de la burocracia, porque los procesos son bastante lentos, no se pueden ajevolar determinados problemas que cuando se puede hacer todo online es bastante más fácil y muchas veces hay que ir de persona, registro mercantil, mirar determinados papeles porque la gente en la administración no está preparada, sobre todo en el sector de la biología, en el sector de la innovación y entonces todo eso nos ha llevado a perder, entre comillas, mucho tiempo. Entonces, cuando luego ya tienes la idea y sabes lo que quieres hacer, pero la burocracia te pone ese obstáculo delante porque no se puede hacer, porque no saben y porque no hay nadie que te pueda ayudar, pues estás, que no sabes qué hacer. Tú lo tienes muy claro, la idea. El biólogo sabe lo que quieres hacer, quiere estar en un laboratorio, investigar, pero muchas veces no depende de eso sino que la administración que te diga vale, pues tienes que tener este papel firmado, escribir eso y llevarlo a algún determinado ministerio. Pues eso no es así y entonces muchas veces eres tú mismo que tienes que decir a la administración lo que tienes que hacer y eso se pierde mucho tiempo en eso y esos son los principales obstáculos que puede tener. Sí, la verdad es que yo he tenido que sufrir también la burocracia muchas veces. Recuerdo cuando estabas haciendo la carrera que tenías que mandar un millón de papeles cada vez que haces una cosa que son papeles que ya has mandado otras veces y que además decían sí, telemáticamente y hacías telemáticamente todo y luego resulta que te dan un papel que tenías que imprimir y llevar un registro o sea, con lo cual me daba igual si te hubiera registro de todas maneras. Al final es verdad que se pierde mucho tiempo y que hay que hacer papeleo para todo. Es muy desesperante a veces, no sé cómo funcionar en otros países o en Italia, ¿no? Pero en España es horrible. En Italia es casi peor porque la administración no funciona y entonces muchas veces cada sector de la administración te dice una cosa vas al día siguiente y te dicen otra cosa entonces has perdido no solo un día sino que has perdido tiempo de poder redactar una determinada memoria que cuando puedes mandar telemáticamente como dices tener una firma digital y no, tienes que ir de persona luego hay un problema pues se confunden muchas veces con el CIF nos ha pasado aquí en España también entonces vuelves a pagar otra vez lo mismo del registro mercantil pero va a ser un error de ellos te lavan las manos y entonces el problema luego te lo comes tú entonces claro todo eso pierdes mucho tiempo entonces cuando ya luego llega el momento de poder emprender de tener tu laboratorio o tu cepa de microalga tu producción de microalga pues ya te cuesta más porque claro toda esa tecnología o toda esa microalga hay muchas empresas en Europa también fuera de Europa entonces dependiendo del país puede ir más rápido o menos rápido entonces no digo que es una lucha pero cuando ya tienes la idea y tienes la capacidad de poderlo hacer tienes problemas en el caso más lento por culpa de la administración pues no es muy agradable y en fe es algo frustrante desde luego otra cosa que te gustaría que nos comentases y que seguro que también mucha gente se lo plantea a la hora de montar una empresa propia es cómo lograr la financiación necesaria y cómo conseguir sobre todo los primeros clientes porque al final tú puedes tener una idea maravillosa un plan de negocio magnífico pero si no tienes dinero o no tienes gente que te compre tus productos o tus servicios no puedes hacer nada ¿cómo solucionar si vosotros ese gran escollo que es para todo el mundo o por lo menos que tenemos nosotros así en mente los que no hemos emprendido todavía como uno de los principales problemas la verdad es que en tema de financiación siendo una startup ha sido muy 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 difícil conseguir dinero de hecho todavía tenemos hemos presentado determinados proyectos para poder pedir algún tipo de subvención financiación pero todavía no tenemos la resolución y entonces nos hemos principalmente al principio nos hemos autofinanciado entonces ha sido una autofinanciación con muy poco dinero porque la verdad que no tenemos ahora mismo una planta de producción de microalga tenemos algunos convenios y eso ha sido la solución del éxito porque no podemos o por lo menos una empresa muy pequeña una pyme o una startup al principio no se puede permitir tener muchos gastos en la producción determinada microalga porque no sabes si luego hay mercado no hay mercado si encuentras un cliente no encuentras un cliente entonces o hay un budget de atrás bastante elevado o es matemáticamente imposible poder no pagar una producción de microalga si luego no tienes los clientes entonces nosotros hemos empezado al revés es decir hemos encontrado el problema hemos visto qué clientes están dispuestos a utilizar determinadas microalgas luego a través de algunos convenios con universidades podemos tener la misma producción de microalgas respecto a otras empresas y entonces esos clientes que ya estaban interesados en el microalga pues hemos vuelto con el producto ya acabado entonces hemos comentado los productos que tenemos qué concentración tienen y para qué sirven con los resultados directamente y entonces pues eso ha sido uno de los éxitos para tener los primeros clientes que es siempre difícil tener un primer cliente o fidelizarlo al principio porque no te conocen entonces si vas con el producto sabes de lo que hablas sabes cómo es el producto y para qué sirve entonces es bastante más fácil que puede fidelizar al cliente porque tienes un producto que funciona porque ya lo has testado y eso ha sido prácticamente han sido los primeros clientes muy interesante me parece muy bien y muy inteligente eso de externalizar un poco la producción que es lo más caro y bueno hacer un poco así como el intermediario y que el que tenga acuerdos con otros que ya tienen sus propias plantas de producción de microalgas y en esa parte pues trabajar con ellos para hacer el producto que luego será con el tiempo todo lo que lo que hará en vuestra propia planta supongo que es la idea al final sí esa es la idea pero eso no nos impide modificar determinadas no microalgas o concentración para un determinado sector es decir aunque nosotros podamos comprar utilizar alguna cepa de microalgas el producto final sí que lo podemos manipular entonces dar un producto a una alubina no es lo mismo que dar un producto a unos hipertecratos marinos a unos mejillones o almejas entonces la concentración cambia pero no solo la concentración sino que para la alubina por ejemplo la microalga son liofilizadas o en pasta fresca pero en los mejillones tenemos por ejemplo un mix de varias microalgas hemos visto cuáles aportan mayor concentración de proteína en omega 3 y omega 6 y ahí hemos hecho un estudio y luego hemos hecho un mix con estas microalgas para poder alimentar las regiones y almejas siendo filtradores no es la misma biomasa que utilizamos para los peces entonces pues cambia bastante la cosa y además un valor añadido en la empresa es que tenemos una asesoría personalizada o sea podemos asesorar directamente en las empresas en los laboratorios cosa que otras otras empresas siendo muy grandes no pueden tener una asesoría personalizada nosotros como somos muy pequeños nos viene también muy bien poder asesorar el cliente se siente más familiarizado se siente más cuidado con el producto que le está dando no le vende solo un producto sino que le vende todo un servicio que hay atrás y eso sí que no lo podemos permitir porque somos pequeños fantástico es una buena forma de solventar ese problema de tener la planta propia y de poder seguir haciendo las investigaciones gracias a los convenios y ahí poco a poco creciendo y diversificando ese nicho con asesoría incluso me parece fantástico bueno nos has comentado ya un poquito pues historia con emprendimiento tu experiencia y me gustaría que nos dices tu opinión sobre si crees que es una buena salida laboral para los biólogos que no saben encontrar su sitio que no lo encuentran aunque no no encuentran trabajo en esta situación si crees que es buena idea que emprendan o que no por otra parte es mejor ser asalariado y quitarte el problema yo creo que sinceramente bueno creo sinceramente que el emprendimiento puede ser una salida muy importante para los biólogos porque no nos permite solo investigar lo que queremos sino que también es una una oportunidad de contratar biólogos bioquímicos que a lo mejor están explotados entre comillas en otras empresas multinacionales y entonces tener un biólogo que monta una empresa pequeña te permite también luego contratar porque antes o después tienes que contratar más gente porque solo no puedes llegar a todos los sitios y entonces siendo una empresa pequeña una pyme como empiezan muchos pues te permite tener un tracto personal que a diferencia de una multinacional donde el tracto personal no existe para nada y entonces eso yo soy siempre partidario que los biólogos o cualquier persona puede emprender tener una buena idea y siempre es muy importante luego será el mundo laboral o serán otras empresas que te pondrán obstáculos que tendrás que afrontar o tendrás que superar y la idea puede ser luego a lo largo de los años puede ser buena o puede ser mala pero en un principio todas las ideas son geniales entonces tanto en el mundo de la biología como fuera del mundo de la biología y luego será el mundo será la experiencia será los emprendedores las empresas será también la tecnología como avanza serán serán muchos factores que te permitirán decidir vale cambio totalmente mi idea dejo mi idea voy a diversificar mi idea y otros sectores uno va evolucionando porque porque el mundo cambia va evolucionando cada día y en la tecnología se ve solo mirando los ordenadores como estaban hace 10 años como son ahora lo han cambiado totalmente y eso cambia todo cambia también en la cepa del microalga ahora mismo se utilizan dos cepas aprobadas por la comunidad europea para alimentación humana pero eso no quiere decir que de aquí a 6 meses la comisión de Bruselas dirá ya se puede utilizar otra cepa del microalga que a día de hoy utilizamos el mundo de la agricultura pero claro cambiando eso pues cambia muchísimo la visión de las empresas y cambia también como diversificar entonces yo soy fascinario que todo el mundo puede emprender y es bastante complicado pero si tienes una idea y tienes un equipo que te puede ayudar pues adelanto me parece muy buen muy buen consejo además es verdad que creo que también es importante como has dicho saber votar o saber que tu idea a lo mejor debe cambiar y no estar enamorada de tu propio concepto sino que bueno adaptarlo un poco a lo que va surgiendo y a ir evolucionando conforme evoluciona el mercado los clientes o la tecnología o lo que sea bueno y por último ya como suelo acabar todas las entrevistas me encantaría que les diesen un consejo a todos los lectores a todas las personas que están viendo esta entrevista y que tienen una idea un proyecto que quieren hacer realidad pero no se atreven a dar el salto a montar su propia empresa yo digo siempre que a prescindere de que en este país no es tan fácil emprender anima a todo el mundo emprender porque cada idea puede ser brillante ¿no? e inválida y luego será como he dicho anteriormente el mundo laboral que te permite que te pondrán trabas ¿no? y entonces tendrás que cambiar la idea o tendrás que ampliar la idea y entonces lo principal no es tener o sea tener una idea firme es muy importante pero también poder ampliar esta idea es muy importante en el día de hoy en emprendimiento si uno quiere abrir un bar pues quiere abrir un bar de aquí a dentro de 20 años podrán existirán gente que quiera abrir un bar y me parece fenomenal pero si quieres innovar o quieres tener y montar una empresa de biología referida al mundo de la biología pues entonces tendrás que tener principalmente una idea y luego ampliar porque seguramente tendrás que ampliarla y yo en un principio de hace 3 años yo mismo quería montar un centro de agricultura y utilizar las microalgas pero claro vi que había muchos problemas y entonces cuando no te enfrentas al mundo laboral de emprendimiento la idea puede ser muy buena pero luego al fin y al cabo no la puedes llevar a cabo y entonces pensé directamente por qué no encontramos cuáles son los problemas que tienen hoy mismo estos centros de agricultura y por qué no podemos ofrecer un servicio algo distinto que no ha hecho nadie para poder mejorar el centro de agricultura los peces en la salud humana y entonces pensamos que esa era la salida entonces ánimo a todo el mundo que bueno que se ánime ¿no? a a emprender sobre todo digo siempre que hay que tener empatía esfuerzo pasión e iniciativa para emprender eso es el éxito o la base para poder emprender entonces el esfuerzo lo tienes que tener tiene que luchar todos los días por lo que quieres conseguir en tu empresa y tienes que luchar por ella la pasión si uno no tiene pasión en lo que hace pues cerramos todo nos vamos a casa en la iniciativa tener iniciativa es muy importante porque también si no tienes iniciativa no puedes emprender un proyecto o algo que te puede apasionar entonces sin iniciativa pues no es también un problema si uno no la tiene así que ánimo a todos los biólogos biólogas del emprendimiento porque hay muchas oportunidades pero hay muchas yo cada vez creo más perfecto pues muchísimas gracias por ese fantástico consejo que al final han sido unos cuantos no solo uno sino es verdad que todas esas habilidades son necesarias y todas esas cualidades y sobre todo la pasión que sin pasión al final sobre todo en estos trabajos que tenemos nosotros sin pasión no hacemos nada pues Aldo de verdad muchísimas gracias por tu tiempo por tu experiencia por compartir con nosotros todo ese apasionante y complicado proceso de montar tu propia empresa y solo desearte lo mejor muchos éxitos con Cianualgae que seguro que iremos a escuchar oiremos a hablar mucho de vosotros y nada estamos en contacto un saludo y de verdad muchísimas gracias por venir aquí a echar este ratito conmigo y con Mila muchas gracias a vosotros por todo y a ti sobre todo Nacho y ha sido de verdad un gran placer poder comentar lo que es Cianualgae y espero que nos volvamos a ver pronto estoy seguro un saludo un saludo muchas gracias adiós un saludo un saludo Gracias.